Hay un México sin ley donde cada quien hace lo que quiere y creo que es importante entender que sin naturaleza no hay posibilidades de tener comida, o sea, no sé qué vamos a comer el año que entra si no hay suficiente producción de carne, si no hay suficiente producción de maíz, de frijol. Entonces yo quiero reconocerte este homenaje que le haces a la naturaleza y yo quiero hacer un llamado que tenemos que ponernos las pilas para detener el calentamiento global. Tenemos que hacer algo para dejar de consumir combustibles fósiles y poder reducir este calentamiento que nos está pasando estragos enormes.